Siguen las fallas, siguen el tema de que voy a darle una manito a este porque o le debo un favor o es un conocido por amiguismo y bueno, las cosas están funcionando mal. Empezando por ejemplo ahora con el tema del comedor, había dos funcionarias, porque la comida después de terminar el tema de la pandemia, la comida ya no la mandó más a la Intendencia, también el alcalde reclamaba que él no quería que le mandaran por distintos motivos y bueno, que quería tener gente. Se le mandó gente, dos funcionarias por la fundación a ganar y bueno, una de ellas la corrió literalmente, porque no tengo otra forma de decirlo, que fue ex concejal también y renunció para aceptar ese cargo y bueno, la corrió con el motivo de que ella no quería firmar esa planilla que tienen que firmar ellos de horario y ahora me entero en la sesión del lunes que también corrió a la otra señora que estaba, una funcionaria de años y bueno, estoy en ese tema, me importa, me interesa porque la gente que hay ahora ni siquiera tiene los carnés de manipulación, carnés de salud y me consta porque hay vecinos que me han llamado y me muestran la comida que hasta pelos tienen. A ver, yo respeto el trabajo de todos y el respeto de esa gente que está como monotributista, que tampoco sabemos cómo fueron a parar ahí porque el alcalde lo que nos dice, bueno, ¿qué es la eligió? Porque hicieron el monotributo Mides y la gente necesita trabajar completamente de acuerdo y es lo que más deseo que la gente de la jurisdicción trabaje, pero siempre respetando también. A ver, señores, por favor, respetemos y no hagamos del hambre de la gente un rédito personal, por supuesto. Pero a ver, para cualquier cosa te piden un carnet de salud, manipulación de alimentos hasta cuando están envasados los alimentos. En este caso, se está cocinando ahí, que la cocina hace poco se explotó, literalmente voló y no hay utensilios de comida. Yo lo que quisiera pedir y que lo voy a plantear es que vayan a hacer una inspección, porque, a ver, no juguemos más con la gente. Señores, el tema yo entiendo que haya empezado la campaña política nuevamente y que tenga que estar todo bien y todo lindo, pero basta, basta con la gente vulnerable, no se juega. Estaban concurriendo alrededor de 80 personas y sí, ahora bajó y son unas 35 que concurren. Hay gente que levanta la vianda y hay gente que come en el comedor.